Esculpí el mito del mundo en metáforas, la imagen de los explotados y los azotados de mi época, y di vocabulario al ser corriente sometido al infinito, multitudes y muchedumbres al reflejar mi voz su poesía. La poesía se sublimó en expresión de todos los pueblos. El anónimo y el decrépito y el expósito hablaron su lengua y emergió desde las bases la mitología general de Chile y el dolor colonial enarbolando su ametralladora.